Te tendrías que liberar en su guardia No vas a ser capaz de apretar el gatillo ¿Por qué crees que no voy a matarte a ti en cuanto me suelte? Bueno, ya te reventé la cabeza Vos me reventaste los ojos Tablas Pacto entre caballeros Me estás diciendo que te confiér en ti, pedazo de mierda Lo que te digo es que afuera decretaron una tregua No va a entrar ningún blindado Estamos en una puta guerra fría Y vos y yo somos cautivos ¿Qué? Tendrías que convertirte en el agente de caos que necesitamos En alguien el octavo pasajero En John McCain Enduro de matar Ese era la camioneta del chabón Ah, el amigo del profesor Vamos Ahora Valermo era amigo del radio nuestro profesor Y después tipo este era amigo Valermo era amigo del radio nuestro profesor favorito Y después este Están en mi endanado 24 horas las habremos encontrado El protocolo te lo conoces Paula llega aquí Se te declara culpable de secuestro de menores Pierdes la custodia Y se va a vivir con su padre No No, eso peor Porque estoy jodida Porque eso ya lo sé No, concha de tu madre Vieja forra Depende Te dejo llamarles Aquí No, amiga Son nefastas para ser agente policía No, no Raquel Vos no Vos estás insta No, no La otra La hija embarazada Vos sos una mierda Sos una mierda Son nefastas ¿Cómo vas a dejar que el padre Que es un pedófilo de mierda Viva con La hija No, amiga No, amiga Vos sos nefasta para ser esto Sos nefasta Andate a la mierda Y ahora Me las pones a salvo Cuando lleguemos a tu guardia de Mindanao Ya no estarán Nos jodimos A mí tampoco me hace ninguna ilusión Que Paula esté con el imbécil de Alberto ¿Qué estará haciendo Paula? Jugando a Minecraft mientras se droga Cierra los ojos, imagínatela Tapadita Con el peli Jugando a Minecraft mientras se droga Cierra los ojos Imagínatela Hija de puta ¿Qué estás haciendo Alicia? Son solo cinco Forra puta hija de remil puta Forra puta hija de remil puta Hija de una re camionada Hija de una camionada De remil puta Hija de una camionada De remil puta hija Hija de una guarangada De camionada De putas Hija de puta Forra hija de puta Hija de una camionada De putas Lo único que se le da Gracias por ver el video.